Estamos en la sexta edición de la Feria Gastrocanaria, donde por primera vez Presas Ocampo como bodega participa de manera individual. La verdad es que está siendo una experiencia fantástica y gratamente sorprendido del conocimiento de marca que tiene casi todo el mundo. Llegan aquí con ganas de probar cosas que no han probado pero conocen la marca. Entonces la verdad es que está siendo muy satisfactoria la feria. Espero poder regresar en otras ediciones y seguir evidentemente promocionando el nombre de Presas Ocampo para que la gente nos siga y pueda probar los vinos, que estemos en cada vez más sitios e intentar seguir haciéndolo como hasta ahora que hacemos mucho esfuerzo para que los vinos salgan buenos y aparentemente la gente nos dice que así es, que salen buenos.